Bueno, a bailar, que llegó la ola con los embajadores Me dijeron que te vieron, te pillaron El otro día sabrosiando con un señor, que no era yo Me contaron, los que te vieron En una forma Dios mío, que hoy mejor no digo No fue uno, ni fueron dos, fueron tres Los amigos que te vieron con él, moliendo caña Ay, mientras yo, muy solitario, como el llanero Porque tú a mí me dijiste que ibas de viaje donde tus viejos del alma Y ahora dices tú, que no es así Que te invito a salir Y te dio pena decir que no Y ahora dices tú, que no es así Que era un primo que estaba allá Que te invito a salir Y te dio pena decir que no Que te perdone yo, que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara, bello, soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón A juiciarte, mamá, busca el juicio Busca el juicio, muchacha, juiciarte Yo me iba a casa contigo, por poco meto la pata Y ahora no puedo ni verte, puedo hacer un disparate Oscar Pinto y un gran enemigo ¡Otro más viejo! ¡Otro más viejo! ¡Otro más viejo! Tu primito, si te quiere, que te exprima De mí no podrás quejarte porque te divertiste también Sé que hay cosas en la vida Que un hombre sale ganando cuando las deja perder Entre el cielo y la tierra Dice un dicho Que no existe nada oculto y todo se llega a salvar Te pillaron, te caíste, si de todo te perdono Tendría que aguantar callado si tú lo vuelves a hacer Mujer, si un día te vi, no te conozco Y si fue así, ya ni me acuerdo Como dicen por ahí a otro perro con ese hueso Mujer, si un día te vi, no te conozco Y si fue así, ya ni me acuerdo Como dicen por ahí a otro perro con ese hueso Que te perdone yo, que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara, ve, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Ajuiciate, mamá, busca el juicio Busca el juicio, muchacha, juiciate Yo me iba a casa contigo por poco, meto la pata Y ahora no puedo ni verte, puedo hacer un disparate Que te perdone yo, que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara, ve, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Que te perdone yo, que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara, ve, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Que te perdone yo, que te perdone Como si yo fuera el santo cachón Mira mi cara, ve, yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Que te perdone yo, que te perdone yo, que te perdone yo